Nací con una extraña habilidad. La capacidad de ver lo que ningún ser humano ha podido ver en su vida. En mi cabeza está todo mezclado. Las imágenes, los sonidos, los aromas. Necesito recordar. Ordenar todo lo que ha ocurrido hasta este momento. Recordar quién soy. Si tuviera que contar cómo empezó todo. Debería empezar por aquí. Te encontré a un lado del camino, en medio de la nada. ¿Ha habido un accidente? ¿Alguien ha intentado hacerte daño? ¿Qué te parece un nombre? ¿Alguien con quien contactar? Debes de tener familia, amigos, alguien que pueda decirnos quién eres. Hola. No hablas mucho, ¿cierto? Bueno, si no me ayudas, no puedo ayudarte. No vamos a ningún sitio. ¿Es una cicatriz? ¿Es reciente? Dígales que vuelvan. No tienen ni idea de a qué se enfrentan. Dígales que esperen a que yo llegue. Dios, contacte con ellos enseguida. ¿Me oye? Tiene que detenerlos. ¡Idiotas serán idiotas! Lo sé. Ya vienen. Un segundo, ¿qué es lo que sucede? La joven que ha traído. ¿Dónde está? La joven que ha traído. La joven que ha traído. Jodie, ¿pero qué has hecho?